5 mil likes y hago una segunda parte entrenando a más suscriptores El día de hoy verán chicos un resumen de lo que pasó en el directo que hice en Trovo Antes que nada muchísimas gracias por todo el apoyo que me dieron en ese directo chicos Hoy también estaremos en directo por Trovo por si se quieren pasar Y el día de hoy verán como entreno a suscriptores en Minecraft PvP Solo pude sacar estos pocos clips chicos ya que no se guardaron todas las partes del directo de Trovo Pero pues saqué lo más importante y en verdad espero que les guste y que lo apoyen muchísimo Para que yo siga trayendo más videos así Hola como estas nieves bienvenido al directo de Trovo Bueno entonces quieres que te entrene en OnlyMC Si Que quiere mejorar usted de sus técnicas minecraftianas Casi solo necesito mejorar en un puente Mira te voy a enseñar a hacer los puentes que yo se hacer y a ver si te salen a mi modo Y a ver si te acostumbras a ellos va Va Te puedo enseñar desde el fast bridge recto que también dominas este puente Ok si te sale Mira yo lo que hago para el fast bridge recto es dejar presionado el click Yo no doy clicks ni hago iter click ni nada Bueno a veces si a veces si hago iter click cuando se tiene que hacer más rápido Porque si haces más clicks para el puente lo haces mucho más rápido Pero obviamente tienes mucho más riesgo de caerte Pero bueno si lo dejas presionado simplemente yo presiono SD Y empiezo a shiftear de shiftear de shiftear de shiftear Y es taca 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 Y ya después combino el puente con bloques si es que es necesario y hago esto Esto es súper fácil Ahora te puedo enseñar el fast bridge de escalera Yo lo hago así SD y espacio Presionarlos al mismo tiempo Obviamente tengo que cliquear y el shift alternarlo Pero va a llegar un momento en donde te vas a caer Cuando te vas a caer mantén presionado el shift Porque las personas piensan que todo el tiempo es alternarlo Todo el tiempo es alternarlo Y no, no es todo el tiempo alternarlo Y aquí si tienes que hacer bastantes clicks Ya sea iter click, ya sea click normal El click que tu te acomodes Cuando tu veas que, ajá Cuando te pase eso que te vas a caer Tu mantén presionado el shift No te preocupes, no todo el rato es alternarlo ¿Por qué? Porque tienes riesgo a caerte ¿Y qué prefieres? Que te quede bien un puente y que te caigas O que te quede normal un puente y que ganes la partida Pues que ganes la partida, ¿no? Eso es lo principal Ahora, el star case o briefly bridge Como se le llama Es este Que es de escalera pero sin shift Lo único que tienes que hacer SD, espacio SD, espacio Presionarlos al mismo tiempo Obviamente shift no Y cliquear Los tres botones al mismo tiempo SD y espacio Al mismo, los tres Ni uno antes que otro Mira, pon tus tres deditos En el SD y espacio No los presiones Simplemente ponlos ahí Y ahora Los tres dedos al mismo tiempo Presionalos pero cliquea al mismo tiempo Empieza a cliquear Pero no los mantengas presionados todo el tiempo Simplemente es Uno, uno, uno Uno, uno Uno, uno Uno, uno Uno, uno Uno, uno ¿Ya viste? No, se murió, típico Bueno, Nieves Entonces, gracias por haber estado aquí en el streamcito Gracias por haber estado en la llamadita Cuídese mucho Gracias Bye Bye Hola, hola Compañero Lux Hola Ah, su vecía Me espantaste mucho Bueno, Luxito ¿A dónde quiere ir? ¿A dónde quiere entrenar? ¿Qué quiere entrenar? Dígame, cuénteme Bueno, quiero entrenar Los tipos de clics O sea, mi mano no se acostumbra muy bien ¿Qué quieres practicar? Jitter click Butterfly El jitter click No, no vamos a pepear Simplemente vamos a practicar los clics primero, ¿va? Con click normal Yo les he dicho que a veces llego hasta 12 Y estoy haciendo 9, 10, 11 Bueno, ahora Si pellizco el mouse así como te digo Y presiono mi brazo Hago mucha fuerza Voy a llegar a 12, 13, 14, 15 Es muy sencillo, Lux Lo único que tienes que hacer es practicarlo demasiado el jitter click El jitter click es lo más conveniente que puedes hacer O sea, el click normal te ayuda muchísimo para tener muy buen aim Tacatán, tacatán Pero el jitter click te ayuda para hacer dobles hits Para a veces disminuir tu KB Para de repente ganar hits Para el combo continuarlo un poquito más Etcétera, etcétera Lo malo es que en el jitter click tienes que aimear muy bien O sea, necesitas practicar mucho tu aimlux Si quieres te puedo enseñar otro método Que yo antes usaba para hacer jitter click Pero antes yo lo que hacía era presionar lo mismo Con mi dedo pulgar y mi dedo índice Como que presionar así Meter el dedo pulgar abajo del índice Doblarlo, meterlo por ahí Y hacer click así Y así empezaba a hacer click Pero creo que la clave de esto es saber cómo tensar el brazo Si, si, si De hecho es el problema también Ajá, el problema es saber cómo tensarlo Mira, lo empiezas a tensar Y ya te empiezan a salir bastantes clics Pero si no lo sabes poner tembloroso Por así decirlo Te saldrán poquitos A ver, intenta Lux Intenta hacer tanto de una manera o de otra ¿Cuántos te salen? 10 y 11 clics 10 y 11 clics, va Es pura práctica Lux Poco a poco vas a poder hacer este Más y más clics, va El tercer método es el hype click Pon tu mano normal El dedo índice así Normal para cliquear Y lo arrastras poquito a poquito Hacia la parte de atrás Hasta el final por así decirlo del click Casi en la parte del centro del mouse Empiezas a poner tensa la mano Y podrías llegar hasta 17 clics Yo estoy haciendo ahorita 14, 15 Pero puedes llegar hasta 20 clics Hay gente que hace 18, 17 clics con el hype click Yo como no lo domino mucho Y como no lo practico mucho Pues no hago tantos Hago 14, 15 Yo sí, sí lo conozco De hecho, vi hasta tu video de Ah sí, del hype click Bueno, y por último el butterfly Que bueno, es muy conocido Pero yo no lo podría recomendar tanto Porque en mi experiencia Yo ripeo mucho el aim con este O sea, a mí me pueden cambiar muy fácilmente Porque el dedo meñique No tiene mucho soporte en mi mouse Y al momento de hacer el mouse Hacia la derecha Puedo hacerlo bien Pero cuando lo quiero hacer hacia la izquierda Me cuesta más trabajo hacia la izquierda Porque el dedito meñique No empuja muy bien el mouse Quiero que me humilles Como todos mis amigos Claro que sí ¿Por qué, Lux? ¿Tus amigos sí juegan bien? Sí, hacen Incluso tengo uno que hace 17 clics Ah, ¿en serio? ¿Y cómo los hace? ¿Con jitter? Sí, con jitter Juegue normal Es que se ve chistoso tu skin Porque está bugueado Y no se alcanza a ver muy bien Pero bueno Uy, Luxito Se pone pilotas Va a gelear Mira, cuando estás corriendo ahí, Lux Lo que tienes que hacer es poner agüita Para que me distraiga el agua Ándale Pero también la tienes que agarrar de nueva cuenta Porque si no te quito el agua Y pues ya es full pulpear No, Lux nada más está ruineando Mira, cuando pase eso Rápido Tienes que tener incintos de gato Abres el inventario Pones agua en el inventario Y plácata En toda la cara Ándale, mira Y así Y la vuelves a quitar Porque mira Si yo te la quito Y te pongo lava ¿Qué haces? Pues me quedo sin agua No Por eso tienes que volver a agarrarle el agua O sea, la pones Y la agarras lo más rápido posible Ya, si se te va Pues ya ni modo Pero esos son tips ¿Va, Lux? Va Gracias por haberme acompañado, bebé Nos vemos, Lux Cuídese Te sigo viendo dentro Dale, dale, Lux Gracias, nos vemos Hola, hola, Diego Hola Hola, ¿cómo estás, Diego? Muy bien Bueno, Diego ¿Qué quiere entrenar? Más o menos quiero entrenar Lo de PvP O sea, técnicas Va, 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 técnicas Te puedo enseñar Strafe Circle Strafe Combito W-Tap S-Tap Etcétera, etcétera, ¿va? Primero vamos a empezar con no debuff Obviamente no vamos a pelear Simplemente te voy a enseñar las técnicas Pero necesito enseñártelas con velocidad Porque a veces la velocidad ayuda Bueno, no a veces Siempre ayuda a que los combos sean mejores Y te voy a enseñar una técnica Que se llama Circle Strafe Circle Strafe es cuando haces como un tipo círculo Con el jugador Empiezas a hacer esto Y empiezas a ir de lado Ya sea el lado izquierdo También lo puedes hacer del lado derecho Y este es un combo No sé si te ha tocado que la gente te empiece a combiar así Sí, sí, sí Es más recomendable estar intercambiando el combo Sí, sí, sí Exactamente Porque a veces Estás haciendo el combo Ta, 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 ta Y llega un punto en donde tú Como combiador Por así decirlo Yo llego a acercarme mucho a ti Y tú ya eres capaz de darme un hit Entonces la idea es que Yo no me acerque tanto a ti Para que tú no me puedas pegar tanto Y para que yo te convee mucho Entonces lo que tengo que hacer es Por ejemplo unos 2-3 Otros 2-3 Otros 2-3 O incluso hacer un combo Que está también muy épico Pero es con W-tap Que haz de cuenta Haces esto, 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 esto Te enseño primero a hacer el circle strafe Del lado derecho Del lado derecho Lo único que tienes que hacer es Bueno, correr, obvio Ir del lado derecho Y nada más spamear la W W, 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 W Cuando veas que ya estás muy cerca del jugador Despresiona la W rápido Y la vuelves a presionar Y así Y al revés Ese se llama W-tap Es cuando presionas W Estratégicamente para que el jugador Tanto lo empujes más Como para que, obvio, se aleje de ti El del centro es súper fácil El del centro me refiero a este Solo tienes que presionar W Ir para adelante W Y cliquear Eso sí, cliquear Hacer jitter-click ¿Sabes hacer jitter-click, Dieguito? Hago clics normales Hago entre 8 y 9 ¿Qué? ¿Quieres pelear, Diego? ¿O qué? Te noto muy ansioso Pues sí, para que un PvP note las cosas que hago mal Ah, va, 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 va Perfecto Bueno, entonces PvP ¿Te gusta el no de buff o casi no? Sí, sí me gusta Ah, vale, vale, Diego Entonces Por cierto, creo que no tienes velocidad, ¿o sí? Si no tienes velocidad Te recomiendo que la tomes Porque una persona que tiene velocidad Tiene ventaja ante el otro Que no tiene velocidad Mira, es que los clics que das O sea, los hits que das Los das bien Los das muy certero No veo que falles muchos clics O muchos hits Casi, mira, no es tan bueno No se nota que sea malo, ¿eh? Sí, eres bueno, Diego Ah, mira Y por ejemplo, exacto Hay algunas partes en las que puedes hacer críticos Pero no todo el tiempo Te la vas a pasar haciendo críticos Obvio Ajá, cuando estés haciendo un combo Metes el de repente El critiquito ¿Tienes muchas pots, Diego? No, ya no tengo nada ¿En serio? Uy, buenísima El combo que yo te digo Que es este Ajá No sé si has visto Que hay personas Que lo hacen aún más largo Esto pasa porque Yo cuando te estoy haciendo esto Y llega el punto En que yo ya estoy cerca Ah, me hago para atrás Presiono la S Para irme para atrás Y mantener el aim Ajá, obvio Si tienes que El aim es lo más necesario Para el PvP Lo tienes que practicar muchísimo Va, Dieguito PvP O quieres matarme E ir a otra modalidad Más una fotito regada Va Fotito Listo, ahora Pero antes que nada Deja, proba el combo Déjale, pego tantito Ah, no está tan mal Pégame, pégame, pégame Presiona W Full, 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 full Y cuando veas que estoy yo Muy cerca de ti Despresiona W Y vuélvelo a presionar Pero rápido, así taca Vea, yo ya no te puedo pegar Es imposible que te pegue ahí Imposible Imposible Imposible